El día de hoy, señores y señores, estamos aquí, actívate, y el día de hoy tenemos unos ejercicios de glúteos perfectos. Que ni falta nos hacen. Perfecto, pero aquí estamos mal acomodados, vamos a acomodarnos bien todos en su lugar. ¡Eso! ¿Usted no le ha venido a ver, señorita? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Chantal Chilinfla. Pero yo voy ahí. No, 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 tú vas a ir, papá, por cuestiones de cuadro. Vamos a visitar Chantín. ¿Qué vamos a hacer, papá? Vamos a hacer glúteos, rutina de glúteos para tener unos glúteos fuertes, firmes, tonificados, bonitos. Como los de aquí, mi compañero y mi compañera, y así. Vamos a empezar, primer ejercicio. Ok, sentadillas. Pero esta ocasión los vamos a hacer un poquito lentos para trabajar la contracción y la tonificación. ¿Es apretando o no es apretando? Apretando. Siempre, Chilin, siempre apretando. Cinco sentadillas, hasta donde puedas bajar. Al terminar la quinta, te quedas abajo y vas a hacer cinco sentadillas cortas. Cuatro. Cuatro. Y la quinta nos quedamos cortitas. Ahí nos quedamos abajo. Observación. Los talones no se despegan del piso. Muy bien. Ahí nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora te quedas haciendo fuerza y contracción en tus glúteos. En casa los pueden hacer de 15 hasta 20 repeticiones. Con 30 segundos ahí, nosotros nada más cinco o diez segundos. Ahí está. Va, primer ejercicio. ¿Cómo te sientes, Chanty? Venga. Vamos a hacer el siguiente de perfil para que chequen. Ya, Chilin, no me dices. Ya, no, no, no. Vamos a ponernos de perfil y vamos a hacer la siguiente sentadilla un poco más abierta. Eso es. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Va? Ahora. Uno, observa bien la posición en casa. No, hombre, ya ni cuídate. Evita las lesiones. Dos. Dos, eso. Tres, tres. Tres, tres. Muy como ya no, vamos a ver. Sígale, sígale. Cuatro. Hasta abajo, Benita. Cinco. Ahora las cinco cortas. Ahí te quedan las chiliflas. Observa la posición. Uno. Uno. Dos. Observa, observa. Tres. Tres. Cuatro. Sígale. Cinco. En casita. Y nos quedamos abajo, nos quedamos abajo. Venga. Este vaso me hizo. Obsérvelo, ¿no? Tres. Cuatro. Es una redita por ahí. Y cinco. Y ahí mismo solamente vamos a hacer esto. Nos posicionamos y las pataditas que no deben de faltar para una buena rutina de glúteos. Sin observación, ¿verdad? Nomás ejercicio. Sin observación. No, tú, tú ponle ahí. Tú te pones allá, Chilis, por favor. ¿Eh? No te creas. Venga, observa. El talón hacia arriba, ¿ok? Imagínate que lo vas a pegar en el techo, ¿sale? Y vas a subir lo más que puedas. Arriba, Benita. Uno. Flexiona los brazos, los codos, va. Dos. Eso. Quiero que dure cada que subes la pierna. Un segundito arriba y aprietas el glúteo. Cuatro. Cuatro. No necesitamos material. Con este tipo de contracción, estamos trabajando las cinco cortas. Uno. Ahora sigue con tu propio peso, ¿no? Tres. Todo. Cuatro. Nos quedamos. Cinco segundos. Cinco segundos. Dos. Tres. Chilis, Blas, concéntrate, papá. Chilis. Venga, siguiente pierna. Ahora. Uno. Uno. Dos. Dos. Fíjale. Tres. Tres. Muy bien. Cerró bien. Cuatro. Cinco. Y ahí nos quedamos. Cinco cortas. Uno. Dos. Observa la posición del pie. Tres. Cuatro. Y nos quedamos. Muy bien. Cinco segundos arriba. Está muy hecho, a quito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es todo. Perfecto. Ahí nos quedamos. Todavía. Seguimos dando función. Vamos a hacer la pierna derecha. La ponemos de esta manera y vamos a hacer un círculo con nuestra pierna. Pero, ¿cómo? Uno. Eso. Ustedes síganlo haciendo así. Yo lo hago de perfil. Uno. Tres. Yo lo hago de perfil para que observes todas las posiciones. No lo puedo hacer ella de perfil. Cuatro. Tienes que cruzar tú. Cruza tu pierna de izquierda. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Mira, esta sí. Cambio de pierna. Cambio de pierna, muchachos. Mira. Uno. Eso. Apriete el glúteo. Dos. Dos. Tres. Tengo la uña enterrada. Qué concentrados están todos. Cuatro. Observa. Y cinco. Eso, bueno. Ahora sí estás aquí al pendiente, ¿verdad, papá? Qué serio estar, jefe. Vamos a acostarnos boca arriba. Agarra tu espacio. Vamos por los últimos, Chanti. Ahí. Observa la posición de Chanti. Aquí. Y vamos a elevar nuestros dos glúteos al mismo tiempo haciendo contractión. Pues es que aquí me quedé. ¿Listos? Ahora. Apriétalo fuerte. Aquí vamos a durar cinco segundos, pero en casa, 30 segundos de contracción en tus dos glúteos. Ahora bajamos y que tus glúteos ya no topen en el piso. Los elevo. Dos. Vamos a hacer diez repeticiones nada más aquí. En casa, 30. Apare la luz de trabajo. Cuatro. Cinco. Arriba. Uno. Nos quedamos igual. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora lo vamos a hacer individual. Cruzamos pierna derecha y vamos a contraer el glúteo izquierdo. Ahora. Uno. No, hombre. Se me han arrojado los pantalones. Vas a ver. Tres. Cuatro. No vas a caber ya en ese overón. Cinco. Y nos quedamos. ¿Cómo te sientes, Chili? Voltea. No, hombre. Tres. Oye, se queda pendiente el glúteo derecho, Paco. Cambio. Vamos a las otras. Cinco nada más. Bueno, pues vamos a darle al derecho. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Cinco. Nos quedamos ahí. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. ¿Cómo nos hicieron, Chavo? Muy bien. Yo a las cinco de las cero. Peñadillas, pataditas y ejercicio acostado. Bien sencillos. Oye, Chantal, ¿qué 20 salieron todos los ejercicios? Muy, muy. Como decían en casita, lo voy a recomendar que lo hagan. Series, cuatro series de cada ejercicio que vio con 15 a 20, inclusive 25 repeticiones. Estamos trabajando con el propio peso de nuestro cuerpo. No hay pretextos, no hay excusas. Exacto. No ocupamos material, no ocupamos nada, no hay pretextos. Más que crees en el propio templo. Exactamente. Así es. Las redes sociales. Las redes sociales aparecen ahí en pantalla. Es Paco Palacios Fitness y mi Instagram, Paco Fitness. ¿Y su teléfono cuál? Bueno, ahorita me sigue. Son WhatsApp, son WhatsApp mejor. Es más directo. Ya le está esperando su novia afuera. No sé qué creer. Paco Palacios. Continuamos con las.